Pues hola, hola mis chismetokers, ¿cómo están? Pero fíjense que este fin de semana se los quiero compartir. Así fue mi fin de semana. Nos fuimos a almorzar al Black Bear en Redding, California, para acá al norte de California, para donde yo vivo. Y está buenísimo. Pero la verdad es que no nos comemos ni la mitad con eso que estamos a dieta y estamos inyectándonos huecovi. Pues no, no, no pudimos comernos ni la mitad. Miren, eso fue todo lo que nos sobró. A él le sobró la mitad y a mí me sobró más de la mitad. Y todavía nos sobraron vizques en gravy porque nos dieron de más. Y hasta mi mamá alcanzó a almorzar también. Y todavía alcanzamos a comer más nosotros en la casa. El caso es de que se nos antojó de todo, pero no nos ocupó de todo. Lo bueno es que comimos lo que se nos dio la gana. Y teníamos ganas de almorzar y tomarnos un cafecito calientito. Y como ya el weather está cambiando, pues más se antoja. Y aquí nos fuimos a una tienda que se llama Bargains. Y todos los días tiene diferentes precios. Como hoy todo estaba a cuatro dólares. La verdad es que no compramos nada, pero nomás se lo quería enseñar a mi esposo. Y luego fuimos a una tiendita que está escondida ahí en Red Bluff, California. Que hacen cosas, venden cosas de cowboy. Y mi esposo se compró una tejana en Wooden Barn y fue a que se la acomodaron. Y aquí pues ya era el domingo y fuimos a comprar un cafecito a Starbucks. Y aquí estaba mi perrita chiquis, bien molesta porque ella a esa hora quería dormir. Pero no se quería meter porque estábamos afuera plantando plantas en nuestro jardín. No les enseñé donde fuimos a comprar todos los vegetales para plantar porque ya empezó el otoño. Y en el otoño se plantan, pues son los vegetales de winter, de, ¿cómo se llama? De invierno. Y estamos plantando. Y aquí tuvimos yo y un, Saúl, una discusión. Porque él las estaba plantando muy juntas y como yo no me sentía muy bien, pues él las estaba plantando. Entonces estaba como un poquito molesto. Entonces cuando las estaba plantando, este, las estaba plantando muy cerca. Le digo, no, eso no va así. Luego son, eran repollos o no sé qué era. Pero estábamos plantando como repollos, lechugas, colifraud, brócoli, zanahoria, cilantro, kale. Todo ese tipo de vegetales plantamos. Tenemos más cajitas para el otro lado. Pero pues ya ven cómo son los viejos que luego no les gusta que les diga uno cómo hacer las cosas. Y yo creo que decía tú nomás ahí sentada y yo acá haciendo esto. Pero de todos modos él es bien complaciente conmigo. Así es que yo bien contenta porque me estaba poniendo mis vegetales. Y la verdad que sí había mucho. Y creo que como este año va a haber mucha lluvia. La verdad se van a dar muy bien porque la verdad los vegetales usualmente vienen un poco mal o feos. Y esta vez vienen bien frescos, bien bonitos. Siento que mis vegetales de invierno van a estar súper bien. Ya quiero ver cómo van a crecer. Ay, también voy a plantar cebollas y ajos. Ven ahí cómo plantó todo. Así lo había plantado y digo, ¿qué pedo? ¿Cómo los vas a plantar así? Y le digo, no, 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 eso es para toda la cama de tierra. Le digo, eso es mucho, muy cerca. Le digo, los repollos crecen bastante grandes. No, eran colifros, perdón. Eran colifros y crecen grandes. Eso necesitan como tres pies, dos, un pie para que crezca y un pie a cada lado. Eso son tres pies en total de distancia. Son un pie después de dos. Ustedes me entienden. El caso es de que yo le explicaba y él tampoco entendía. Y así estaba molesto. Y aquí mi perra, la cara que me ve de odio. Esa perrita es algo especial. Ven aquí, ya lo volvió a plantar. Ven la diferencia. Ya no fue igual. Se miraba mucho mejor y le daba espacio a las plantas para plantar. Y mi perrita ahí que se moría del sueño y que estaba bien enfadada porque quería dormirse. Es que a esa hora, eran como las once. Y a esa hora, yo creo, ella, yo creo, no. Ella a esa hora se mete debajo de mi cama y se acuesta mientras yo estoy haciendo cosas ahí en la sala. Y pues, estaba molesta. Pues así fue mi fin de semana.